Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, no episodio, sí, un nuevo episodio de primeras impresiones. Estamos en la demo de Goblin Stone, ¿vale? Un RPG bastante bonito, dibujado a mano, ¿vale? Que pinta muy bien. Saldrá para finales de este año, o sea, diciembre de 2021. Espérate, a ver si puedo bajar la música. Están en inglés, desgraciadamente. Quality low, ¿no? ¡Ay, bebé! Vale, mucho mejor así, ¿no? Bueno, puedo subir un poco esto, bajo esto. Vale, creo que sí está mejor. Pues eso, es un RPG, ¿vale? En el que utilizamos unos Goblins, a un pequeño grupo de Goblins que quieren lidiar o salvar su raza. Porque la, ¿cómo era? La sobreaventuración. Bueno, la cantidad de héroes que hay en el mundo, en los juegos, que aniquilan Goblins, pues ha reducido la población mundial de Goblins a muy poco. Entonces somos un grupo de ellos que quieren, pues eso, poner remedio a todo ello, ¿no? A luchar contra los que los están destruyendo. Es un RPG por turnos, lo cual ya me gusta, me llena, me gusta, me llega el cocorito, porque yo soy muy fan de los RPG por turnos, los clásicos de toda la vida. A mí los combates dinámicos, estilo Final Fantasy XV, el VII Remake, estos juegos así, no me acaban de gustar, ¿vale? A mí el combate dinámico jamás me ha gustado. Black Desert, Guild Wars 2, son... o sea, juegos de acción RPG que han perdido un poquito la esencia de lo que a mí me gustaba, que era, pues eso, turno, pensar, atacar, magia, ¿sabes? Los Final Fantasy clásicos, ese es el RPG que a mí me gusta. Entonces, los juegos de por turnos, como el que estamos subiendo también, el Battle Chasers, a mí me llegan aquí, al cocorito. El combate dinámico no es para mí, nunca me ha gustado, nunca, y nunca me gustará, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a probarlo, let's go, está en inglés, desgraciadamente, solo está en inglés. Este juego está en desarrollo, una versión limitada, en su jugabilidad, algunas características no están accesibles, por el momento, para completar la experiencia de Early Axe, bla, bla, bla. A ver qué nos ofrece, ¿eh? He visto algún vídeo, no he visto mucho del juego, pero pinta muy bien. Volver a casa, nueva misión. Después de un gran... de un largo viaje, tu compañía de Goblins finalmente han regresado a su tierra natal. Guíalos hacia una tierra... hacia el... bueno, hacia donde tiene que ir, coño. ¿Es por aquí? No. A ver nuestro equipo. Aquí puedes administrar tu equipo, ¿no? Puedes ver las habilidades de cada uno y reordenarlos en combate. Tenemos a Garb Shaker. Puñetazo. Cinco de poder. Smack, Thorn Throw, Outfit. Genes. Ah, cada uno tiene sus traits particulares y demás, ¿no? Mira, tienen padres y todo. Detalles. Estadísticas. Este va con un cuchillaco enorme. Ataca con un palo. ¿Esto qué son habilidades? Esto me recuerda un poquito también a lo que es Darkest Dungeon, ¿no? El ordenarles. Porque hay algunos que no pueden utilizar habilidades salvo que estén en primera posición, etc. Bueno, vamos a probar. Part of the woods. The scent of danger lingers heavy. ¿Esto qué es? This feature is in development... Vale, el minimapa, supongo. Inventario, no tengo nada. Demo 0665. Ah, lo tenéis en Steam, ¿vale? Os voy a dejar el enlace en la descripción. Por si queréis jugarlo vosotros. La demo es totalmente gratuita, evidentemente. Ojo. Un mano. Combate. Vale, se basa por turnos. Cada uno se alinea para atacar. De verdad, todos los enemigos para ganar la batalla. Ok. Everyone will move to the center along this time battle. Vale, todo se mueve hacia el centro. O sea, el siguiente es este, luego este, luego este, luego quizás este. Sí, ¿no? Y luego este. Claro, mira. Primero, segundo, tercero, cuarta posición, quinta posición. Vale, cuando un personaje llega al centro es su turno de participar en la batalla. Vamos. Se le hicieron un ataque. ¿Por qué no puedo utilizar esto? 30 de energía. ¿Cuánta energía tiene? 26, ¿no? O esta es la vida. ¿Dónde puedo ver la energía? ¡Toma! ¡Sangrando! Sufre doce de físico a lo largo... ¿Cómo? Ah, a lo largo de 50 unidades de tiempo. Y después vuelven para atrás. Vale. Cuidado, ¿esto qué hace? Un ataque desarmado que causa 5 de daño. ¡Toma! Reducido a 3 por la defensa, supongo. ¿Tú qué tienes? Ataca con su espada. Hace 10 de daño. 20% de infligir sangrado. Vale, ahora ataca a él, ¿no? Y le pega a este porque está delante. Y le aplica a sangrado también. Pero lo que no sé es la energía. ¿Dónde está la energía, tío? Poder. Crítico. Armadura. Resistencia. Esto es la vida. No sé cuál es la energía, tío. Ah, ahora sí puedo usarla. ¿Pero por qué? ¿Dónde está la energía? Costa de energía, 40. Si el objetivo está sangrando, remueve el sangrado y le hace 10 de daño. Más un 200% de todo el sangrado que no se haya realizado todavía. ¿Esto qué es? Vale, cosas de aventurero o algo así ponía. Tenemos un diario, ¿eh? Encuentra la tierra de los goblins. Mira, aquí hay un goblins nuevo. Rescatar. Este fellow está en armadura. Tenemos un goblins nuevo, míralo. Guard. Ataca con una mesa. Ataca con un escudo y hace 5 de daño con un 10% de probabilidad de stunear. Cierra esto, ¿no? Vale. Insisto, no sé cuál es la energía. Farbes. Cosechar. Piel y huesos. ¿Puedo seguir cosechando? Ah, vale. O sea, excavar, no. Recolectar hasta los huesos, ¿no? Escarbar, creo. Sin dejar nada atrás. Mira, un ogro. Buenas tardes, amigo. Qué lindos los escenarios, ¿eh? Cómo están dibujados. Se han encontrado un ogro que parecía triste, ¿no? Sobre una tumba recientemente excavada. Supongo que con algún compañero. Misalablemente, agradeciéndole al ogro. O sea, agradeciéndole de forma cordial. Se alejan, ¿no? Dejando al ogro con su pesar. Habrían encontrado a un amigo o algo. Qué bonitos los escenarios. Están dibujados a mano, ¿eh? Ojo con eso. Ah, aquí hay dos. Vamos a pelear. Y hay otro coble que hay. The road ahead will not be easy. Vale. Coño, qué rápido ha atacado él, tío. Joder, me ha quitado 12. Pero, ¿dónde veo la energía? 20. Ah, cuanto más atrás lo envías. ¿Esto me lo han explicado? ¿Eso nos lo han explicado? 30. Ah, no, 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 no. O sea, cuanto más cara es la habilidad, más lejos lo envía. Por lo cual, más tarde llega de nuevo su turno, ¿no? Es eso. Lanza una piedra al enemigo, stuneándolo y haciéndole 3 de daño. Solo puede afectar enemigos que estén detrás. O sea, este de aquí, este de aquí, ¿no? Toma, stun. Uno de tus goblins está cansado. Esto ocurre después de utilizar una habilidad cara. Los goblins cansados reciben más daño. ¡Dios! ¿Y esa paliza, hermano? Stunea al enemigo de frente, ¿no? Intercepta los siguientes dos ataques del enemigo. ¿Me lo van a matar? Vale, se va para atrás, bien. Ruptura sangrienta. Si el objetivo está sangrando, ok. ¿Puedo llegar a matarle? Creo que no, ¿eh? Bueno, pero voy a hacerle igual. Ah, sí. ¡Dios, cuánto le he quitado! Lo que pegan estos, ¿eh? Vale, puñetazo. Ya entendió lo de la energía y por qué no la puedo utilizar. No puedo utilizarla porque solo va a afectar enemigos detrás. Como no hay uno detrás. Claro. Cuanto más energía uses, más lejos lo envía. Mira, esto es por tunearle. Oh, me has tuneado. ¿Cuánto tiempo permaneces, tú? Ah, mira. Vale, durante un tiempo, ok. Si el enemigo se ha tuneado, liberas una serie de ataques que hacen 27 daño en total y lo envías hacia atrás. ¡Qué guapo! Como se combinan unos con otros, ¿eh? Pues he salido con vida. Open. Diez de oro. Eh, ¿no pueden descansar aquí en la hoguera y recuperarse vida? Estoy muy tocado, ¿eh? ¿Este quién es? Este es un mago, ¿verdad? Este es un mago. Y puede curar, mira. Cura aliados dañados por 3. Y a los cansados o agotados por 9. Estuna el objetivo y cúralo por 9 de vida. Si el objetivo es un no muerto, le hace daño. Me está gustando mucho este juego, ¿eh? ¿Podrán subir de nivel? Me gustaría que pudieran subir de nivel. Y ganar más fuerza y tal. Pero lo que necesito es curarme, ¿eh? Uh, las minas de moria. Aquí puedo entrar, ¿no? Tranquilmente, los goblins acercan a las ruines, mirando por detrás de un bosque. Seguen nerviosamente como un par de aventuristas que se desplazan de las ruines, considerando que es demasiado peligroso para proceder. Seguen por una manera más discreta de entrar a la ruina anciana. Vámonos. Enter. Es como una mazmorra, ¿no? Complete. Más 300, más 200. Goblins activos, 6 de 26. Goblins retirados, 0 de 10. Loot, finish. Rescue. ¿Qué significa esto? Ah, vale, los que se han unido, ¿qué? Oye, tío. Ojalá, por favor, que le añada un sistema de experiencia y subida de nivel. Oye, huele como alejía. Había que bajito. Había que bajito. Había que bajito. ¿Os dais cuenta como es al contrario la historia de lo común? Que es siempre cuando eres un grupo de humanos y llegas a un sitio, está infestado de goblins. Bueno, aquí está infestado de humanos. Están todos curados. Vale. First Blood. Si el enemigo no ha recibido daño, le hace 5 de daño y le inflige sangrado. Vale. Me toca a mí. Toma, puñetazo. Cocktail. Toma. Qué pena que no le ha metido sangrado, tío. Blood jump. Blood jump es como masazo, ¿no? O algo así. Voy a tirarle una piedra a este y stunearle, ¿eh? Toma, tonto. Intercepta los siguientes dos. Shockwave. Para las siguientes 750 unidades, los ataques contra ti activarán una ola de choque que stunea a todos los enemigos haciéndoles 10 daño cada uno. Exhausted. Vale, Quicken. Le da un aliado, velocidad, haciendo que se mueva el doble rápido. Vale. Estunea el objetivo y cúrale por 9. Toma. Vale, puñetazo. Tiene muchísima vida el boss, ¿eh? Vale, Slash. Hamstring. Hamstring es como... Ham es jamón, ¿no? Hamstring es... ¿Jamonazo? Me has tuneado. Vale, ¿puedo curar a un compañero? 40. ¡Ah, los cura a todos! Pero que ahora se va súper lejos. ¿Puedo pegarle? No, ¿puedo pegarle al de atrás? Toma. Puñetazo. Estos Goblins desarmados no me gustan, ¿eh? Lo único bueno que tienen es lo de la piedra y sin embargo... ¡Uf! Toma. ¡Toma! Vale, Chalkwave. ¿Ola de choque? ¿Y la ola de choque? Stuneado. ¿Qué es esto? Ah, recibes un 100% más de daño por el ataque del... Inkeeper, ¿cómo era, tío? Tabernero, ¿no? El ataque especial, supongo. Vale, sangrado. Interceptar. Es que quiero que le pegue para ver lo de la ola de choque. No entiendo la lava. Es que me esturéan todo el rato, tío. Mira, la pobrecito. Tiene de todo. Choque de alma. Voy a hacerle soul shock. A ver. Lo empuja hacia atrás, ¿no? Sí. Le retrasa el turno. Tú te mueres. Puñetazo. Podría haber tirado una piedra a ese. Bueno, podría tirar una piedra a ese. Toma, stun. Tonto. Y a ti, pues, cuchillada. Uno de vida, no me jodas. Ten de mí. Ahí está, la ola de choque. Joder, le ha costado, ¿eh? Claro, me stunean todo el rato y tal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo siguiente. Ah, lo de antes, ¿no? Lo de shockwave, ¿verdad? Vale. Ejecución. Si el objetivo tiene menos del 30% de la vida, realiza un ataque devastador que hace 17 de daño. A ver, vamos a hacerlo. No, tampoco tan devastador. O sea, no te creas tampoco. Va a atacar el primero, ¿eh? A menos que le haga... No, no puedo matarle, ¿eh? A menos que se muera con el sangrado. Nada, se muere ahora. Se muere, se muere. Toma, con el sangrado. Vale, first blood. Una piedra, este. Hola, de choque. Toma. Ah, no. Tampoco lo he hecho. No ha sido para tanto. Mira, show. Es este el shockwave. Vale, voy a meter un bash. ¿Lo vuelves a stunar? No, le matas. Kill. Soul shock. ¡Eh, me he equivocado! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Qué guapo. Estoy probando habilidades. Sin más. A ver. ¿El retalé ese? La próxima que se has atacado... Vale. Kill. Este es de los mejores. El de la espada, ¿eh? El de la espada de hueso es de los mejores. 300. Foodstuff. Puede ser utilizado para curar a tus goblins. Y un jamón. ¿What? ¿Un arma nueva? A ver. ¿Y cómo el equipo? 20 de poder. 20 de probabilidad de stun. 10% de vida máxima. Y me da slash. Ataca con la espada. Hace 20 de daño. 20% de probabilidad de infligir... Sangrado. ¿Cómo me equipo eso? Ah, este es el de la espada, tú. Ah. Ah, espérate, espérate. Igual se lo puedo dar a uno de estos. En lugar de puñetazo, le doy esto, ¿no? Ah, no pueden. ¿Por qué no pueden? ¿Y tú puedes? Este es el de la mesa. Este es muy bueno. Bueno, pues le doy a uno de estos. Que los dos tienen palos. Dios, se va a volver muy tocho el tío, ¿no? Se va a volver súper tocho. Efecto. Tiene 20% de probabilidad de stun. Y tiene vida máxima aumentada. Y tiene muchísimo poder. 20, además. ¿Dónde está el del jamón? Es uno de estos, ¿no? Uno de los del gorro. He rescatado, rescatado, rescatado. 900 de oro. ¡Me lo he marcado! Está guapo, tío. Lo que espero que para la versión final haya un poquito más de libertad para explorar y farmear. Me encantaría. Dice, algunas características del juego todavía están en desarrollo. Para completar la experiencia... Ah, no. La experiencia completa estará disponible en el Early Access. Horror en los bosques. ¿Qué? Espérate. ¿Dónde estoy? Día 2. Scout. No sé qué. Se supone que haya salido por ahí, ¿no? Campgrounds. ¿Esto qué es? Mercader. Ah, mira. Puedo comprarle cosas. Mira, un hacha. Y esto cambiará la clase del personaje, ¿no? O sea, ¿puedo comprar esto? Chamán. Trinket. Trinket. Hacha. 20% de daño contra pequeños. 20% de daño contra Halflings. Quiero comprar un hacha. 800. 800. Voy a comprarla, ¿vale? Voy a vender el palo. No sé si... Supongo que todo esto se... Sí, sí. Trae, trae. ¿Y estos qué son? Estos son Goblins sin oficio. O sea, los que no tienen armas... Supongo que puedo ahora darles una, ¿no? Reclutar. Ah, no, no, no. Son para reclutar. ¿Qué? Vale. Cuarto de guerra. Este es mi equipo. Y no puedo darles a estos tíos. ¿Pero por qué? No puedo... ¿Pero por qué? No lo entiendo. Este sí. Este es el del palo. Dismiss. Remover. Puedo cambiarle el palo. Por un hacha. Pero ¿por qué no puedo darle a unos... A los que no tienen armas... ¿Por qué no puedo darles una, tío? No lo entiendo. Level 1. Mapa. Ah, para viajar al siguiente nivel, ¿no? ¿Qué más hay? Hermandad. Habilidades desbloqueadas. Dos. Dos guardas. Vale. ¿Qué más hay? Ancestors. El salón de los ancestros. Ancestors. Invocar. Oro. Comida. Puedo mejorarlo, ¿eh? ¿Para qué? Grade. Level 1 al 2. New depths. Unas profundidades. No sé qué son las piedritas esas. Ancestros. Estoy explorando un poco, ¿vale? A ver qué es cada cosa. Barracas. Warrens. No sé qué es. Aquí tampoco sé lo que es. Armería. Vale. Mis armas. Ok. Descartarlo. 20 armas en la tal. Esto es para construir, supongo. Los chamanes. Esto es para mejorar cada clase de los personajes que tienes. Pero yo lo que sigo sin entender es por qué no puedo darle un arma a un goblin que no tiene arma. Eso es lo único que no entiendo, tío. Horrores en los bosques. Bueno, si no puedo, no puedo. No sé, tío. Old Woods. Layer. ¿Esto es mi...? ¿Aquí dónde estoy yo? Enemigos. Humanos, ¿vale? Recursos. A ver, vamos a probar. Vale. ¿Ves? No sé por qué no puedo darle un arma, tío. No lo entiendo. Ni siquiera puedo darle un palo. ¿Por qué? Requiere que sea un rider. ¿Será que tiene que cambiarle de clase? Es un peón. ¿Qué? Puede ser. Igual tiene que ponerlo a entrenar y que se convirtiera en un rider. Supongo, ¿no? Pero, coño, explicádmelo, joder. Vámonos. Bueno, por lo menos tengo uno con un hacha y otro con un jamón gigantesco. ¿Cosechar? ¿Cosechar? Ay, sí, puede darle aquí, coño. Coger todo. Me imagino que podrás farmear en diferentes zonas para buscar los recursos que necesites. ¿Y los humanos dónde están? ¡Ahí va! ¡Un lobete! Vale, dos nobetes, supongo, ¿no? O gatos, no sé lo que son. Son muy rápidos, ¿verdad? Tienen pinta de ser rápidos. Vale, primera sangre. Toma. ¡El hijo de lobo! Joder, lo que pegan, coño. Bombazo. El de jamón. Este te lo va a explicar. Lo que pega a este. ¡Qué locura, eh! Muñetazo entre ceja y ceja. Pobrecito el sonido, ¿no? Me da penilla, coño. Vale, un hex. Ay, qué penita el sonido. Coger todo, bebé. 250 de oro tenía un lobo. Luego, el pedazo de saco. Más oro. Esto puedo... Vale, harvest. ¿Qué es esto? Cooper. O sea, bronce y piedra de arena, ¿no? Sandstone. Guau, arcilla. No sé. Una araña. Ostias, una no. Dos y una mega araña. Envenenado. Al final de nocturno sufres daño igual al 5% de tu vida máxima. Ya hayan red bag, armadura cero. Mira, las chiquitas tienen más armaduras que las grandes. Vale, puñetazo. ¿No puedo utilizar aquí teclado? No. Este es una puta bestia este tío, ¿eh? Ese tío es un puto animal. Toma. Buen critiquín. Es muy fuerte, ¿eh? ¿Nos vamos? Ah, ya está. Cortito, ¿no? Vale, un combate con... Una exploración cortita. ¡Qué guay, tío! Está muy guay. ¡Qué guay! Día 3. Scout with in health. Explora no sé dónde. Claro. Raiders Guild. Mira, aquí. Manage combat skill for Raiders. No, ¿dónde está? Los que no tienen... Mira, estos dos. Gatshaker y... No sé qué. Remover, dismiss. Pero ¿cómo les cambio? ¿Cómo los...? Veterano. ¿Cómo les puedo cambiar la clase? Es lo que me gustaría saber, ¿sabes? Para que no sean unos mierdas a puñetazos. Campgrounds. Estos son para reclutar, ¿no? Mira, se tiene 30 de vida. ¡Eh! Un arma nueva. Clases Raider. Chamán, Raider, Raider, chamán, 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 Raider. ¿Ves? Es que no hay nada para los tontitos de los puñetazos. No hay nadie. O sea, no hay nada para ellos. Y no lo entiendo, tío. ¿Dónde era lo de...? Ah. A ver qué más queda por aquí. O de woods. Ah, una zona nueva, ¿no? Within Health, ya sé. Explorar los Within... No sé qué. Arañas, lobos... Y enemigos. Numeroso. Bosque medio. O sea, que es una exploración más larga, ¿no? Bueno, pero ya lo dejamos por aquí, chicos. Si queréis ver un poco más o queréis pasaros la demo, pues la tenéis en Steam. Os la dejo en la descripción. Es gratis, ¿vale? Si queréis jugarla. Pero bueno, esto es Goblin Stone. Me ha gustado bastante, tío. Joder, la espera hasta diciembre. Bueno, de aquí a diciembre salen más juegazos. Pero me ha gustado mucho. Espero que a vosotros también. Y dejad un like, que os ayuda siempre, ¿vale? Nos vemos. Chao.